El Ministerio de la Mujer El Ministerio de la Mujer Los vecinos están llegando, ¿no? Gracias a Dios. Y nosotros estamos contentos y estamos trabajando por amor a Cristo, llevando el mensaje de los tres ángeles. Esta semana estamos en la Semana de Evangelismo Femenino. De vuelta a la página, Él reescribe tu historia. Esperamos que sea de mucha bendición para aquellas personas, para las visitas que están asistiendo y que ellos puedan conocer a un Dios transformador, que Él quiere reescribir sus historias. Todas las hermanas involucradas, predicando, dando la bienvenida, trayendo visita, gente y sobre todo la alegría de poder escuchar la Palabra de Dios. Reescribir una nueva historia, dar la vuelta a la página, significa empezar una vida nueva. Siete personas maravillosas han recibido a nuestro Señor Jesucristo y han recibido el bautismo. En esta Semana de Evangelización Femenina, agradecidos al Señor por todo lo que se ha realizado, ¿no es cierto? Hace tiempo estábamos orando mucho por los vecinos y tengo esa esperanza que muchos más pueden entregarse en las manos, en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Fue una grande bendición porque más de 197 centros de predicación se abrieron en nuestra Misión Boliviana Central. 197 lugares que fueron una luz de esperanza para muchas personas. Queremos agradecer especialmente a la Fuerza Femenina de nuestra Misión. Esta semana fue especial porque a la cabeza, en el liderazgo estuvieron el Ministerio de la Mujer. Queremos agradecer por todo este movimiento. Sé que muchas almas hoy se cosecharan. Semana de Evangelismo ¡Revuelta la Mágina!